Bueno, estamos con Nathalie Perurena después de la pelea ante ayer en Granadino aquí en la Federación Argentina de Box. Bueno, Nathalie, ¿qué sensaciones te quedan después de la pelea? Bien, una linda experiencia ya que allá en Uruguay no hay, primero que no hay en mi peso, es muy difícil. Y segundo que, o sea, una rival fuerte que no me imaginé que 48 kilos, este, pega muy fuerte y seguir la pelea estando sentida, o sea, me llevo una experiencia bárbara porque es muy buena rival, muy buena rival. ¿Sentiste que eso por ahí del peso, que no hay tantas boxeadoras en Uruguay como acá, sentiste que eso por ahí, ¿te podías jugar en contra en algún momento? Y sí, porque allá no hay mucho para moverse, no peleamos muy seguido por el peso, porque es muy difícil conseguir, entonces salen exhibiciones, medio tranqui, y acá yo sé que hay bastantes en el peso, entonces son más experientes, pero más allá de eso me sirve pila, porque está, tremendo desafío, este, exigido. Me decías recién de la experiencia de haber seguido la pelea después de que el árbitro casi la frena. ¿Tienes que la podría haber frenado en ese momento el árbitro? No, no, yo sentí que podía seguirla. Estaba con, vengo hasta acá, hasta Uruguay, hasta Argentina, perdón, y no, tenía ganas de seguirla, quería hacer los cuatro rounds. Bueno, este, era un desafío para mí también, ¿no? Y, obviamente, que después de estar sentida, cambia uno el ritmo de la pelea y la cabeza y todo, pero no, yo tenía ganas de seguirla, ¿qué opinión te quedan de tu rival, de la pelea que hizo tu rival? La verdad, muy buena rival, o sea, tiene buena pegada para el peso, este, y, no, muy buena rival, este, mucha velocidad a las manos y constante. Bueno, ¿qué te queda para después de esa pelea, para el futuro? Para el futuro, bueno, capaz que mejorar un poco más la guardia ahí abajo, que se entre un poco, este, y bueno, está, este, allá siempre se hacen tres rounds, entonces, como entrenarse más, para aguantar los cuatro rounds bien, una linda experiencia, ni que hablar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.